por favor le den like aunque no le guste para nada porfa no tengo ni un solo like que por lo menos una se suscriba y nadie vea mis videos osea para mi es un sueño por lo menos tener un suscriptor o algo porfa un like un comentario o algo o un like porfa los quiero mucho de corazón se lo digo por favor un poquitito de apoyo los quiero y le mando un beso feliz navidad bueno espero que les haya entreído algo lindo y bueno que sea como de tela estoy completando otro